En el video de hoy tenemos una carrera de Lucky Blocks superpoderosos, vamos a darle. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bequito? Bien, ¿y tú, Andrea? Muy bien, mira quién está aquí, el señor ovejo. Ya viste, ese señor ovejo con sus ojos tan pispiretos y poderosos. Mira, mira, con un ojo te está volteando a ver a ti y con otro me está volteando a ver a mí. Tiene vista de 360 grados. Te quiere más a ti, no me voltee a ver a mí. Es que todo el mundo sabe que el color rosa sale del rojo, entonces por eso me quiere un poquito más. Ovejo, por favor, hazme un poquito de casa. A lo mejor si le asustó, papá. No, no es cierto, no le pegues. No. El día de hoy tenemos un reto superpoderosos, tenemos que hacer una carrera de Lucky Blocks y con lo que nos salga al final de cada bloque tenemos que pelear entre nosotros, Andrea. Así que se va a poner muy intenso, lo prometo. Ya sé quién va a ganar. Te está volteando a ver a ti, así que está diciendo que tú empiezas, porque te está volteando a ver a ti. Voy a empezar, voy a empezar. No, 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 tú confía en el señor ovejo. ¡Ay, qué es eso! A ver. Me salió una mesa de encantamientos. ¡Uy, no se vale! Vas a poder encantar cosas. Yo creo que de una vez la voy a poner acá, ¿no? Es tu casita. Mira, mira, voy a abrir este bloquecito. Me voy a parar encima. ¡Ya está! ¡Ok, ok! ¡Uy, qué es esto! Es como un asa encantada. No sé qué hace, tengo miedo de usarla. A ver, pégame para ver qué pasa. No, 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 le pego al señor. Sí, 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 te doy permiso. ¿Te bajé mucho? No, no, todo bien, todo bien. ¡Ay, así que chiste! Señor ovejo, ¿por qué me da cosas chapas? Me voy a parar arriba para ver qué me sale. Sí, mira, es de la suerte. ¡Ya ves, es de la buena suerte! ¿Qué es eso? Es como una espada. Sí, sí, es una espada. Andrea, esa espada sí me da miedo, ¿eh? Pégame, pégame. Casi me mataste. Creo que le pegaste al ovejo sin querer. Perdón, 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 perdón. Perdón ese señor ovejo. A ver, reverencia, reverencia. Le ofrezco de sacrificio a mí mismo porque ya no tengo vida. No. Me degaste dos corazones. No inventes. Si con eso peleas contra mí, al final... Ahí quedó, ¿eh? Este lo voy a pegar de frente porque yo no le tengo miedo. ¡Toma! ¡No, este tengo miedo! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! ¡Ya vete de aquí! ¡Tú eres de Star Wars! ¡Se cayó! Me toca, me toca. Te toca, Andrea, tú puedes. Bueno, ay, ay, ay. ¡Ay, te salió un lucky block! ¿Me salió? De los normales. A ver, vamos a ponerlo. Un lucky block normal y un lucky block verde. A ver, a ver, yo me voy a alejar un poquito. Yo de aquí te veo. ¡No se vale! ¡Te están dando oro! Y aparte, te dieron otro bloque. ¡Ay, no se vale, señor ovejo! ¿Qué? Y aparte te dan los... ¿Ya viste? Te dieron otro lucky block allá arriba. Señor ovejo, no me parece justo que le esté regalando tantas cosas. ¿Por qué a mí no me quiere? Creo que el ovejo me quiere más a mí que a mí. Creo que sí, ¿eh? Siento que me voy a quemar. ¡Me di unas tijeritas! Señor ovejo, voltéeme a ver fijamente. Espérate, espérate. Ahí está, no se dio cuenta. Si no se da cuenta, no le dolió. ¡Ni se movió! Tú te quedas una, yo me quedo la otra. Y esta es la lana del señor ovejo del poder. Lo voy a romper con la lana rosa, a ver si funciona. ¡Hola! ¡Oh! ¡Me dieron un diamantito! ¡Sí funcionó, señor ovejo! A ver, ¿qué te parece si yo le pego un bloque tuyo y tú uno mío? A ver, sí, 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 sí. Tú empezabas, entonces tú abre ese. Yo me quedo aquí atrás, por si acaso. ¡No, Andrea! ¡Salí ahí! ¡No! Te salvé de esa. Sí, Andrea, me salvaste. Ahora tú, espera, te toca algo feo. Gracias, Andrea. Mira, te regalo un bloquecito de olor magnum. Este va a ser bueno, mira, mira, mira. Sí, va a ser bueno. ¡No! ¡Ve nomás eso! ¡Logramos huir! Esto quedó bastante peligroso, ¿eh? Ahí está, ya encerré la lava. Te digo que al señor ovejo le encanta la dinamita, yo no sé por qué. Sí, ya me di cuenta. A ver, me va, me va. ¡Voy! ¡No! ¡Te salió una arañota! ¿Te quemó? ¡Sí! A ver, hay que ser valientes porque el señor ovejo me protege. Ahí está, lo rompí, no tuve miedo. ¿Qué es esto? Me salió una poción y tú decides. ¿Te la doy o me la quedo? Sí, dámela. Ya dijiste. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Ay, dice que es un Lucky! No. Tú aceptas... ¡Ah! ¡Me la diste a mí! ¡Ay, te moriste! ¡Me morí! Pues no te preocupes, yo también ya me voy a morir. Ahí está. ¡Sigo vivo! No, Andrea, por favor, no me pegues. No me pegues. Yo quiero mis cosas. ¡Oh, ¿qué te salió? ¡Unas botitas! No sé, vale, tú ya tienes armadura y yo no tengo nada. Mira, Andrea, voy a romper este con la reja que me diste. Así que lo que suceda es por tu culpa o gracias a ti. Así que vamos a ver qué pasa. ¡Ay, Andrea! ¡Wow! Estuvo súper bien, eh. Ya ves es que te quiero mucho porque eres un buen amigo. Eh, te regalo la reja. La voy a dejar ahí como tótem de la buena suerte. Muy bien, muy bien. A ver, yo quiero irme de tu lado. A ver, a ver. Igual que yo no tengo nada chido. Tienes botitas, acuérdate. ¡Ay! ¡No, Andrea! ¿Por qué? Se me había olvidado que tenía mis botitas. Corres y brincas. Es como parkour. ¡No, Andrea, pero brinca! Esta vez sí me va a salir. ¡Andrea, eres de color rosa ovejo! Tienes que poder. El ovejo, confía en ti. Última, última. Si ya no pude, ya ni modo. ¡No, no! ¡Ay! ¿Cómo hiciste eso? Brincaste encima de estos. Andrea, eso es ilegal. Pero sí te salió, eh. ¡No, Andrea! ¿Por qué? Se me acabó la suerte. Aquí traigo la suerte conmigo. ¡Wow! ¿Viste? Traigo la suerte. No puede ser. Te di una pala de diamante encantada. ¡Wow! ¡No, no, no! ¡No, Andrea! ¡No, no, no! ¡No! Andrea, ¿por qué? ¡No! ¡Viene por mí! ¡No! ¡Cuidado, Andrea! Ten mucho cuidado. ¡Wow! ¡Ya se cayó! Yo me caí, me morí y él no se murió, Beluela. Ahí está. Oye, sí es cierto. Es que es inmortal. Yo creo que te castigó el señor ovejo porque abriste dos seguidos. Por golosa. Voy a romper este ahora. ¡Uy! ¡Poso de los deseos! ¿Qué quieres de deseo? Quiero que nuestros siguientes bloques sean buenos. Muy bien, muy bien. Me parece un muy buen deseo. ¡Oh! ¡Nos dieron patatitas y galletitas! Este va a ser bueno, pero en cuanto lo abra voy a salir corriendo, ¿ok? Ay, mira, no hubo necesidad. Este me tiene que salir. ¡Mira, sí me salió! ¡Otra vez te dieron dos! No puede ser, Andrea. Es que tu suerte está increíble. ¡Ja! ¡No! ¡Por qué hice! ¡Tiene una espada al hace roja! No sé si irte a ayudar. ¡No! No, no, tú qué te... Esto es de Star Wars. Esto es muy malo. ¿Por qué nos están saliendo todos los personajes de Star Wars? No sé. Sí le estoy pegando junto a ti. No, no, no. Espérate, Andrea. No te acerques tanto que te va a pegar ahí. Vete más para atrás. ¡Oh, ya está! ¡Mío! No, dame uno. Andale, andale. Te doy un carbón que me salió. ¡No! Te doy las botitas y el casco. Y también la plecherita. Tengo las botitas del poder. No, tú la plecherita, ya. Así. Me quedo la plecherita. Ya, ya. Hace mucho que no me tocaba primera. ¿Por qué salí volando, Andrea? ¿Andrea salí volando? ¿Qué es, qué es, qué es? No me hizo nada de daño. ¡Arriba la plecherita! Estuvo súper cool. Sí, 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 sí. Desde lejecitos, chócala, chócala. ¿Por qué no quiero... Ahí está. A ver, voy yo. En honor a la plecherita. ¡Oh! ¡Y otro bloque de diamante! A ver, ahora otra vez yo. ¡No! ¿Qué es eso? Una pecherita de diamante. Estoy temiendo por mi vida al final de este video. Lo voy a romper y voy a salir corriendo. ¡Una bruja! ¡No, no, 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 no! ¡Cáete, bruja! Araña Exumai, bruja Exumai. Ahí está. ¡Gracias, Dios! Parezco un ladrón con el gorrito ese negro. Eres Andy Seed. A ver. ¡No puede ser! Te dieron otra de esas espadotas, ¿verdad? ¡Ya valí! A ver, vamos a probarla. No, 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 no. Oye, ¿por qué tengo más papas apestosas? Mira, antes de pelear deberías de comértelas nomás para ver qué pasa. Antes de pelear yo creo que debería de probar mi espada. No, gracias. Sí, sí, sí. ¿Cómo de...? ¡No! ¿Qué haces? ¡Déjame pasar! ¡No! ¡Viene a pegarme! ¡Ayúdame, señor ovejo! ¡Ya, no seas cobarde! ¡Toma, te voy a pegar un tantito! No, no, es estrategia, Andrea. Andrea, pero me vas a matar. ¡Ya, ya, ya! ¡Te va, te va, te va, manguito! ¡Uy! ¡Fuego encantado! ¡Ya, ahí estoy! ¡Alessi, aquí se ve donde vamos a pelear! ¡Oye, sí es cierto! Oye, eso se ve bastante intenso, ¿eh? Veo mucha lava ya. Gracias por darme un bloque de la buena. ¡Ay, no, 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 no! ¡No, Andrea! ¡Tengo con... ¡Ah! ¡Andrea! ¡Andrea, viene por mí! ¡Es que no se muere! ¿Qué onda? Ni siquiera lo puedo tirar. A ver, quisiera tirar. ¡No, ya lo volvió a matar! Pega demasiado fuerte. ¡Cuidado, cuidado! ¡No, Andrea, te caíste! ¡No se cae! ¡No se puede caer, Andrea! Esto necesita estrategia. ¡Ya, sí! ¡Espérate, espérate, espérate! Ok. ¡Más fácil! ¡Trabajo en equipo! Ahí va el siguiente, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Espadita de diamante. Ahora sí me vas a ganar. ¡No! ¡Se llama Superman! Andrea, no le pegues. Hagas lo que hagas, no le pegues. Los golems me dan un poco de miedo. Sí, están medio creepys. A ver, dale, dale, dale. ¡Oh, se está peleando entre ellos! ¡Oh, wow! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela! ¿Por qué vuela? ¡Me tiró! No puede ser. Sigue allá abajo. Sigue vivo. Y me sigue atacando a mí. Bueno, Andrea, ya no tengo nada, así que tú vas a ganar. Ok, seguiré. ¡No, ¿por qué le pegas, Andrea? ¡No! Fue sin querer. Voy a castigar al golem. Lo siento, golem. Eres muy agresivo. Eso no seas. Que se agarra a golpes con el esqueleto de abajo. ¡No, Andrea! ¡No le pegues! Andrea, ¿por qué? ¿Por qué? Lo quería empujar. Pero no le pegues. ¿Cómo lo empujas? Solo camina hacia él, lentamente. Ahí está ya. ¡Oh, Dios! Tengo una flecha en el pie. ¡No, Andrea! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Y es rosa! Señor ovejo, por favor, a mí no me gustan estos que me atacan, ¿eh? Estás ahí resguardando. A ver, yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, 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 sí. Esa estrategia. ¡No, Andrea, te va a pegar! Te va a pegar. No, 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 yo podía. ¡No! ¡Quería agarrar su espada! Te salvé. Gracias, Andrea. Te regalo uno de mis bloquecitos. Dos de mis bloquecitos. Tres de mis bloquecitos porque vengo generoso. Gracias, guau. Ahí está. Esto es bueno. ¡Oh, y otro de estos, Andrea! A mí me dio cuatro papas podridas y una normal. Te voy a dar todas las papas porque era tu fuente. ¿Te late o quieres también? Sí, está bien, está bien. Gracias por darme las papas podridas. Sí, sí, sí. ¡Oh, y otro paso de los deseos, Andrea! ¿Me veo guapa? Claro, te ves súper poderosa, ¿eh? Estoy lista. ¡No fui yo! ¡Fue el señor Ovejo! Te digo que es bien agresivo. Señor Ovejo, por favor, no se enferme. Ve la cuerdita, está así. Está bien, será libre, señor Ovejo. Ya lo dejé libre. Cuidado, señor Ovejo, ¿eh? Acá es zona de peligro, zona de peligro. Pues es que él no le tiene miedo a nada, por eso le gusta la dinamita. A ver, Andrea, vas tú. Ay, no, es que ya no hay dónde estar parado. A ver. ¡No puede ser! Te dieron un pico. ¿Por qué era verde el pico, Andrea? Mira, mira, no, no es pico. Es un arco. ¿Por qué es verde? ¡Cuánta agresividad! Ahora me siento muy mal. Está bien, si quieres sentirte mejor puedes regalarme el arco y las flechas. No, 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 no me siento tan mal, no me siento tan mal. ¿Te puedo dar? No, mejor ya no me des, por favor. Primero tú, primero rompe tu bloquecito. Ok, ok, ok. Pero no me apuntes con el arco. No, 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 ya, ya. ¿Por qué está al revés mi perrito? ¿Qué está pasando? Es que es un perrito súper poderoso. Es que quiere que la rasgue en la barriguita. Mira, se sienta. Está muy chistoso. Se llamaba pegamento y se cayó y se pegó aquí. A ver. No puede ser, a ti te dieron uno bien y el mío está de cabeza. Pero ¿sabes qué? El mío está de cabeza porque es más poderoso, ¿eh? A mí sí me... ¡No! ¿Por qué lo matas? Tú me mataste. Andrea, es que creo que le disparaste la flecha a tu lobo. ¿Cómo que eres? Y yo lo quería acariciar. Pues, ¿con qué se acaricia? Lo acaricié con el botón derecho. No entiendo. Es que con ese botón apuntas, Andrea. F en el chat. Por mi lobito, por mi tontesno. Ahora sí me llevé la corona de los tontos. Voy a abrir esto. Y tu perro sigue de cabeza. El último, el último. Una, dos, tres. ¡No! ¡No, corre! ¡Corre, perrito, corre! No, ¿por qué haces eso? Oh, wow, se salvó. Se salvó. Está súper raro tu perrito, la verdad. Ya sé. Vive en otra dimensión. Él ve la vida en perspectiva. Exacto. Mira, Andrea, me la voy a jugar. A ver, espera, espera. Espera, 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 espera. Ahí está. Y ya lo puedes abrir. Sí, sí, sí. A ver, tú ábrelo, tú ábrelo, tú ábrelo. Está bien, está bien. Creo que eres de la buena zona. Estamos muy cerca. ¡Oh, no hicieron diamantes y cosas! De Andrea agarrar todo. No agarré nada. ¿Te agarraste algo? A ver. Sí, toma. A ver. ¡Wow! Ya me aventé. Ahí está. ¿Y mi perrito? Ya apareció aquí. Está de cabeza. ¡No! ¡No, cuidado! ¡No te avientes a la lava, por favor! Dame mis cosas. A ver, ¿es todo? Ya, ahora sí es todo. Ok, ok. Te voy a dar la mitad de todo. Oye, Andrea, pero no tenemos con qué pelear. ¡No! Mi perro es un crazy. Es un crazy. ¿Por qué no sigue? ¿No ves que esto es peligroso a mi hijo? Es que como él está de cabeza, lo que ve es el cielo, no ve la lava. A ver, a ver, otra vez. ¡Wow! ¡No! ¿Por qué lo mataste? ¡No! En el chat por Dinnerbone. Estuvo horrible mi bloque. Andrea, creo que ya valió. Pero vamos a ver qué pasa. Está lleno de conejos asesinos. Me mataron. No puede ser, me está atacando un esqueleto. ¿Qué es el esqueleto volador? ¡Sigue vivo! A ver, a ver, ahorita te ayudo. ¡No! ¡Me mató el esqueleto! Oye, si me gustó tu idea, me voy a llevar la cama porque esto ya se está poniendo muy difícil. Si quieres, ve por las cosas y me haces el gran favor y ahorita no las repartimos. Ahí está. No, pero es que, ok. Hay que poner las camas en cuanto caigamos, ¿eh? Yo la puse acá arriba. Mira, aquí está la... Ah, yo la voy a poner aquí abajo. Ya, ahí viene. Ahí viene por mí, Andrea. ¡Mira por mí! Me mataron. ¡No! No aparecí ahí, Andrea. Aparecí hasta acá. La cama no me sirvió. Yo tampoco. Ya no hay conejos, ¿verdad? Sí. Sí, aquí está lleno. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Cómo saltan tan alto esos conejos? De verdad, es ilegal eso. No, no, no. Me están rodeando otra vez, Andrea. Estoy solo contra ellos. ¡Viene tres por mí! ¡Uy! Ya cayó uno. Tengo medio corazón. ¡Ay, se aventó! ¡Nos tuvo miedo! ¡Sí! Nos queda uno, nos queda uno, nos queda uno. ¡Viene por mí! ¡No, hay otro, Andrea! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay otro, ahí viene! ¡Lo maté! Creo que ese es bueno. ¡No, viene por mí! Andrea, si viene por mí, no es bueno. ¡Ay, muérete, muérete! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, Andrea! Eres súper poderosa. Te di los diamantes. A ver, voy a abrir este. Por favor, se dé la buena suerte, señor Oveco. ¡Wow! ¡Unas tijeras! Tienes diamantes, ¿verdad? Sí, tengo tu... Así, ahí está. Ok, hay algo que podríamos hacer. Podríamos agarrar un poco de madera, hacernos unas espaditas de diamante y ya peleamos. Me parece, vamos. Vamos a la aventura. ¡Wow! No puede ser, mi buenito. ¡Espera, espera, espera, espera! Tengo tu jinete. Me está golpeando. ¡Ay, no, 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 no! Es que no te viste haber bajado hasta el fondo. Pues quería ver si algunas de las cosas que teníamos cayeron, pero no. ¡Ay, no! Yo creo que ya se desaparecieron. Ya pasó hace un montón. A ver, voy para arriba, entonces. A ver, ¿dónde andas? Intentando subir. Ya llegué. Libertad. A ver, aquí voy a poner la mesa de crafteo. A ver, voy a poner nuestro Spawn Equip. Ahí está, aquí vamos a aparecer cuando se acabe. Ahí está tu espada de manguito. ¡Lígale, llégale! ¡Estoy lista, estoy lista! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde estás? ¡Farkour! Ven, ven, a ver, anímate, anímate. No te acasas. ¡Ah! ¿Qué tal, qué tal, eh? ¡Wow! ¡No! ¡Me tiraste! ¡Me tiraste! ¡Qué malo, eh! A ver. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Estoy lista. ¡Vamos! ¡Ah! Ahí está el esqueleto. ¡No, Andrea! A ver, ven, ven, ven. ¡Ey, no me pegues! Pues estamos en una pelea, te tengo que pegar. ¡No! Andrea, eso no me pareció y aparecía hasta acá. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Va, va, va! Muerte, 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 muerte. ¡Está más difícil en el agua, me vas a matar! ¡Ya me mataste! Me costó trabajo, eh. Ni siquiera hablé de tan intenso que estaba jugando. Esta es la decisiva, ya. Sí, sí, sí. Y si te mato yo, falta una más. En mi defensa tengo muy poca vida. ¡Andrea, no! ¡No, Andrea! ¡Ya, ya, ya! ¡Por favor, por favor, por el señor abejo! ¡Que moriste! Andrea, yo también me morí. Entonces, esta es la decisiva, ya, la última, la última. ¡Pero ya gané tres veces! No, porque nos morimos los dos. La verdad es que técnicamente sí ganaste, es tu decisión, así que es tu decisión. Una más, una más, una más, pero ahora con espaditas de madera. A ver, aquí en medio, hay que luchar aquí en medio. Andrea, ¿por qué? ¿Por qué eres así? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Derme al agua! ¡Ganaste! ¡Ganaste! Mira, para que estemos iguales, yo también me quemo. ¡Ay, me morí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Andrea! Lo hiciste muy bien. ¡Ya, me dejé de quemar! ¡Felicidades, Manguito! ¡Ganaste con dignidad! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Adiós, Andrea! ¡Cuidado, Manguito! Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Estuvo súper reñida la pelea del final. La verdad es que sí me costó bastante trabajo y estuve a punto de morir muchísimas veces. Pero al final, el señor abejo estuvo de mi lado. No se les olvide suscribirse. No se les olvide pasar por el canal de Andrea. Y nos vemos a la próxima. ¡Miau! ¡Miau!